Varios hechos delictivos reportados durante las últimas semanas han sido motivo de preocupación de autoridades y ciudadanos, por lo que instituciones como la Intendencia de Policía trabajan en estrategias comunitarias que permitan mejorar la seguridad de los sectores más afectados. Aparte de ser una entidad sancionadora, una entidad de control, pues nuestra política siempre es primero la socialización, la visita a los locales, a los establecimientos comerciales. ¿Por qué? Porque estamos en una ciudad donde todos nos conocemos, todos somos amigos, todos somos familiares, parientes, compadres, vecinos. Entonces nuestra política como institución es primero la socialización, pero a partir ya de la socialización pues nosotros tenemos que actuar de acuerdo a cómo manda la ley, en función del reglamento que nos rige a nosotros que es el Acuerdo Ministerial 0069. Se intensificarán los operativos de control y las coordinaciones interinstitucionales. La verificación de locales comerciales, así como también el cumplimiento de horarios de funcionamiento, son algunos factores que se revisan en las visitas que se desarrollan de manera sorpresiva. Estamos trabajando conjuntamente con Policía Nacional, trabajamos de igual manera con municipio de Tena, con comisaría municipal específicamente, pues en todos los recorridos, en todos los operativos que realizamos, especialmente fines de semana. Intendencia y comisaría nacional desde luego con los locales que son de nuestra competencia y comisaría municipal en función también de las competencias que ellos tienen. Incluso este fin de semana hicimos un operativo bastante interesante, bastante práctico, productivo, respecto al desalojo de los libadores de espacios públicos. Ahí trabajamos con Policía Municipal también, con los compañeros de lo que es comisaría municipal. Hicimos un recorrido, un barrido de toda la ciudad. Reuniones constantes en barrios y comunidades y la organización de habitantes con líderes barriales dejan en evidencia el trabajo que se realiza en territorio. A decir del intendente, comunidades coordinadas son difíciles blancos de antisociales, por lo que se socializará la importancia de la vigilancia comunitaria y la rápida respuesta que deben tener los vecinos en caso de alertas. María José Vaca, Noticias al Día.